Ahora soy real, tumbao, bien acelerao Escucha la historia Son tus inventos, son tus intrigas Aleja la bobería A mi tu no me engañas, si tu eres bandida Son tus inventos, sube Son tus intrigas, aleja la bobería A mi tu no me engañas, si tu eres bandida Son tus inventos, sube Son tus intrigas, aleja la bobería A mi tu no me engañas, si tu eres bandida Esa niña lo que quiere ahora, es acelerar y ponerse de moda No importa que es lo que invente, no importa que es lo que diga Al final ya no me enreda, ni con juegos, ni con mentiras Si tu quieres correr, ya corre Si quieres caminar, camina No quiero cuento, no quiero nada Si no eres tranquila, pero eres muy guapa No quiero cuento, no quiero nada Si no eres tranquila, pero eres muy guapa Caminando voy yo, a que la vida me de la razón Yo viniendo con tu mano y tu mano y de flor en flor Ya no aceleres más Cuidado, que te puede caer Después no vengas tú a llorar Cuidado con lo que te choca Son tus inventos Son tus intrigas, aleja la bobería A mí tú no me engañas, si tu eres bandida Dale mamá Oye, nuevamente, ya tú sabes Así que Oye, negra, si tú sigues jugando al amor Ya tú me verás a mí, sentado en un navío Son tus inventos Son tus intrigas, aleja la bobería A mí tú no me engañas, si tu eres bandida Son tus inventos Son tus intrigas, aleja la bobería Aleja la bobería A mí tú no me engañas, aunque sea bonita Son tus inventos Son tus intrigas, aleja la bobería Y yo que todo te lo di, y sin embargo me pagas con nada Dale, dale mami, dale Y esto es consejo hasta para un viejo, así que mira mami Oye niña acelera, ¿qué te pasa? De lo que andas, vive una vida loca, cuidado con lo que te choca Oye niña acelera, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? De lo que andas, vive una vida loca, cuidado con lo que te choca Oye niña acelera, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? De lo que andas, vive una vida loca, vive una vida loca Cuidado con lo que te choca, oye niña acelera Vivo una vida loca, preparado Cuidado con lo que te choca Tive una vida loca, cuidado con lo que te choca ¡Acelera Nina! Tu no conoces la velocidad Tienes una vida loca Cuidado con lo que te choca ¡Tienes una vida loca Cuidado con lo que te choca! ¡Tienes una vida loca Cuidado con lo que te choca! ¡Gracias!